El derecho a llevar, a tener armas está recogido en la propia constitución estadounidense. Es la segunda enmienda que dice textualmente que el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Hay una norma federal que afecta a todo el país con unos mínimos requisitos para poder comprar armas de fuego, pero luego cada estado tiene su propia legislación. Y las leyes de Texas, Almudena, volvemos contigo, son de las más permisivas de Estados Unidos. Pues así es. Este es uno de los estados con más armas de todo Estados Unidos, pero a la vez con una de las legislaciones más laxas y más permisivas. Y a eso, desde luego, ha contribuido enormemente el actual gobernador Greg Abbott, que pertenece a la más conservadora del Partido Republicano, que además aprobaba muy recientemente, el pasado mes de septiembre, una ley que además permite que libremente se lleven armas por la calle sin ninguna licencia, por ejemplo, se pueden llevar armas por los campus universitarios. Esto ha hecho que también surjan voces en contra, pero también voces que a la vez, cuando pasan estas cosas y después estos tiroteos, dicen que lo que hay que hacer es rearmarse y se están planteando incluso armar a los profesores en las escuelas. Se da además la circunstancia desde que este fin de semana aquí en Texas se va a reunir la poderosísima Asociación Nacional del Rifle, que es el lobby pro armas más importante del país, celebran su famosa convención anual a la que asistirán decenas de miles de personas que se canceló en los dos últimos años por la pandemia y a la que se espera asistan prominentes figuras del Partido Republicano. Ha prometido, por ejemplo, su asistencia el expresidente Trump. Universidad Virginia Tech, 2007. Los disparos resuenan en todo el campus. El asesino ha bloqueado con cadenas las entradas del edificio para que nadie escape y mata a 32 personas. Xunhui había sufrido acoso durante años y justificó su venganza en vídeos llenos de odio. No me habéis dejado otra salida. ¿Sabéis lo que se siente al ser humillado y crucificado? Cinco años después, en 2012, la muerte de 27 personas en la escuela de primaria de Sandy Hook, incluidos 20 niños de 6 y 7 años, causó una gran conmoción. Eran solo niños. El autor, un desequilibrado de 20 años que primero mató a su madre, acabó suicidándose. Estos alumnos del Instituto de Parkland respiran tranquilos cuando llega la policía. Ya es tarde para sus 14 compañeros y tres profesores asesinados por Nicolás Cruz. Lo habían expulsado por conducta problemática y regresó el día de San Valentín de 2018 con un fusil de asalto. Se declaró culpable. Lo siento mucho, dijo, y se enfrenta a la pena de muerte. Han pasado casi 25 años, pero la masacre de Columbine es de las más recordadas. Dos estudiantes de 17 y 18 años fuertemente armados mataron a 12 compañeros y un profesor. Podían haber sido muchos más si llegan a detonar las bombas caseras que habían colocado antes de suicidarse. Estados Unidos acumula una larga lista de matanzas en centros educativos. Ya en 1966, desde la icónica torre del reloj de la Universidad de Texas, un estudiante con entrenamiento de francotirador mató a 17 personas.